despiértate que trae que trae como que que traigo mira como andas todo besuqueado como todo besuqueado se andas con mi compadre pisteando anda bien malo no hay crudo piérdete piérdete como llegaste anoche como llegue anoche llegue bien anoche llegue bien llegaste cayendote anoche como cayendo me estoy molestando ando bien malo no traigo nada de dinero asi que andale andale veis palote una tortilla de harina lo que habría de hacer y calientamela maruchan andale calientamela maruchan meteme una coquita que tengo al refri ahí por favor andale andale ya me tienes bien harta no que harta te voy a tener hombre si te tengo bien bien comida te tengo bien comida no hagas de pedo te orinaste en la cocina no me oriné de cocina yo donde me oriné de cocina en el horno de la estufa te orinaste no 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 era yo era un fantasma era un fantasma no 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 yo nunca me voy a bajar mi hijo mi hijo veras tu mamá esta chingando aqui mi hijo hey calientamela maruchan tu porque no me quieres atender esta insolente esta me tiene aqui tirado mi hijo no metas al niño en eso comida deberías de traer que bueno me alegra que te voy a la cabeza andale paloteame unas tortillas de harina te la llevas todo cagado todo miado de donde te saque ahí te la llevas con tus amigos cochinos ahí con esas mujeres esas prostitutas asquerosas no 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 yo mira me gusta el de vergue me gusta el de madre y asi me conociste tu cuando sali de la cantina y me conociste saliendo del gato negro para que ahora viene a darte golpe de pecho ya sabes que soy una mierda que me huacareo que me vomito me muevo en el refrigerador me muevo en la estufa y donde quiera y voy a seguirlo haciendo y asi me gusta y asi me voy a morir asi que o te aplacas o le pones o a ver que le haces porque mira tengo un dolor de cabeza tengo un dolor de estomago te dije me calentara la maruchan y no me la has calentado no te voy a calentar la maruchan no te la voy a calentar ya me tienes harta eres un asqueroso otra vez se quedo dormido este borracho cochino asqueroso ya me tiene harta ahorita vas a ver desgraciado ya me tienes harta muere ahora muere ahora ay que estas loca que me quieren matar te van a meter a la carcel no importa te voy a matar muere ahora y es un asqueroso quítale a los vecinos auxilio y